Pero la ley no era por gracia, era por haber cumplido la ley. Y la Biblia dice que la ley es algo muy duro, porque el que quiere guardar la ley, tiene que guardar todos los puntos. Si fallan uno, fallan todos. El único que pudo cumplir la ley fue Jesús. Por eso fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y como Dios vio, por su justicia, que nadie pudo cumplir la ley, entonces trajo la gracia y manifestó la verdad a través de Jesucristo. Profundice en esto. Mientras lea la Biblia, ponga en su mente la gracia y la verdad. Quiero buscar todo lo tocante a la gracia, quiero tocar todo tocante a la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Qué tenía que conocer la humanidad? Entonces, cuando corre el velo, el Espíritu Santo, y le muestra lo que nos ha sido revelado a nosotros, la verdad que sabemos, entonces estamos tan agradecidos con Dios, tan profundamente agradecidos por habernos dado a Cristo Jesús. Por la fe en su sangre, por la fe en su palabra. Y usted empieza a decir, si yo no tuviera la palabra de Dios, ¿qué sería de mi vida? Si la palabra de Dios no me hubiera revelado a Cristo, yo estaría como los idólatras, adorando imágenes, adorando estatuas, ¿y qué sería de mi alma? Estaría perdida mi alma. Perdida. Perdida. Porque no puede darme nada, porque en las imágenes y en la idolatría no hay presencia, no hay espíritu. Pero como yo he recibido un Cristo vivo, Él me ha enviado al Espíritu, por tanto yo tengo algo vivo adentro mío. Yo tengo al Espíritu, yo puedo tener comunión, porque la comunión me consuela verdaderamente, no es una emoción. Por eso cuando el cristiano está por las olas de un embravecido mar y mi barca, que es tu familia, que es tu vida, tu barca, cuando tienes a Cristo, tú confías y tienes paz en medio de la tormenta. ¿Tienes paz en medio de la tormenta o no? ¿Tienes paz en medio de la tormenta o no? Cuando viene la amenaza de ruina y pones los ojos en Cristo, ¿qué sucede? Y te pones a orar, y lloras, y clamas, y pides, y ruegas, y suplicas. Lo haces con una convicción de que Él es real. Entonces, ¿cómo sabes que Él es real? Por el glorioso Evangelio. Entonces dice, bendita la Biblia. Bendita la palabra. ¿Sí? Un día le vamos a cantar al Señor ese corito que dice, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Usted debe de comprender eso. Si yo no tuviera tu palabra, Señor, ¿en qué confiaría mi alma? En vanidades. ¿En qué confiaría yo? En nada. En cosas que se le lleva el viento. Porque la palabra de los hombres no tiene valor, pero la palabra de Dios tiene poder porque Dios vela por su palabra. Porque a través de su palabra viene la fe. Y a través de la fe me da la gracia y me da el espíritu. O sea que por la palabra yo recibo los beneficios de la salvación y el ser verdaderamente un hijo de Dios. O sea que esto no es simplemente una religión. El Evangelio tiene una diferencia de la religión. El Evangelio te da presencia. La religión no te da nada. La religión te puede emocionar. Ay, María, ay, cómo sufrió, ay, cómo lloró y atravesó una espada a su propia alma. María, pero María no te puede salvar. Porque se terminó la misa y ahí terminó todo. Tú no te llevas a María contigo. Pero cuando tú sales del culto, tú te llevas a Cristo contigo. Te llevas al Espíritu contigo. Y en tu mente está la palabra. ¿Sabe lo que sorprende a los católicos? Los católicos se sorprenden que, ¿cómo los evangélicos se saben la Biblia de memoria? ¿Cómo conocen la palabra? ¿Cómo abren la Biblia y saben quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Jacob? ¿Quién fue David? ¿Quién fue Israel? ¿Cómo saben quién fue Salomón? ¿Cómo saben de los profetas? ¿Cómo saben de Cristo? ¿Cómo saben de Pedro, de Pablo, de Juan? ¿Cómo saben los creyentes? Se sorprenden. Ellos no saben nada. Solo María. María Lourdes, María Fátima, María Magdalena, María de acá. María de allá, pero solo María. María, María, María. Y miran al cielo y todavía tienen las tres María. Están hartos de María, pero vacíos de Dios. Si tendremos que estar felices nosotros por el Evangelio glorioso, hermano. ¿Cuánto ha trabajado Dios por nosotros? Mire, yo recién, en este momento, recién podría empezar a predicar. Porque podemos hablar sobre los versículos bíblicos que hablan de los patriarcas, lo que significa la ley y los profetas, la gracia y la verdad, lo que significa, y luego hablar de la fe. Y ahí tenemos Romanos 3, Romanos 4 y Romanos 5, para hablar sobre la fe, el ejemplo de Abraham y el ejemplo nuestro. Entonces nos podremos ir a la una de la madrugada. Pero yo creo que con esto, usted más o menos tiene un enfoque de que puede estar tan agradecido a Dios, de lo que Dios ha provisto para nosotros, que es solamente un pasar por alto así nada más. Es pararse arriba de la montaña y ver la ciudad diciendo, ¡qué enorme que es! Y luego entrar ahí adentro de ella y encontrarse con todas las bendiciones que hay. Como en el monte Nebo subió Moisés y vio toda la tierra, y las vegas y la llanura del Jordán, hasta el mar grande, pero luego había que descender para tomar posesión de la tierra. Usted puede ver, abuelo de pájaro, las grandezas y las misericordias de Dios, pero ahora tiene que entrar en la Escritura para disfrutarlas. ¿Amén? ¿Qué significa eso, amados? Lean la Biblia. Leanla con amor. Leanla con detenimiento. Leanla como les he leído en el libro de Proverbios, y la misma que habló en el libro de Proverbios, el rey Salomón, hijo de David, casi dos mil años atrás, casi dos mil años atrás, Job habló también de la sabiduría y la inteligencia. Y parece que están concatenados, como que uno habló y el otro terminó hablando. Decirle que está a tu lado correcto. Porque no fue palabra de Job, ni fue palabra de Salomón, sino el mismo Espíritu de Dios, que daba un legado para la humanidad. ¿Ustedes sabían que la Biblia es un legado de la humanidad? ¿Nadie la puede negar? Porque esto es un legado de la humanidad. Esto es un tesoro para la humanidad. Es como descubrí el Arca de Noé. El Arca de Noé, porque está en Turquía. Pero cuando descendió en los Montes Ararat, Turquía no existía. Ni siquiera se llamaba Turquía. Pero los Montes Ararat se llamaban Ararat, porque Dios lo llamó Monte Ararat. Decía que está a tu lado, nosotros somos unos ignorantes. Ahora, no es pecado ser ignorante. ¿Está escuchando? Porque podemos ir a Turquía y empezar a averiguar quién le puso a esos montes el nombre de Ararat. Y ellos dicen, ¡ah, no sé! Pero nosotros sí lo sabemos, porque leemos la Biblia. Acá no se lee la Biblia, se lee el Corán. Por eso es que no lo saben. Porque el Corán es palabra de hombre. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y aquel que formó los montes, dijo, y reposó el Arca en los Montes Ararat. Tal vez ni siquiera Noé sabía que eso eran los Montes Ararat, pero Dios dijo que sí. Déjeme poner esta espina. O sea, que está a tu lado. ¿Te gusta el pescado? Pero déjeme ponerle esta belleza, esta belleza de Dios. Porque esto que le voy a decir es una hermosura. Es un descubrimiento que usted dice, ¡no puede ser! ¡No puede ser! Realmente es hermoso, no puede ser. ¿Lo quiere recibir? Si es hermoso, recíbalo. Tome su Biblia en su casa y lea rapidito, bien rapidito, los cinco primeros libros de la Biblia. Éxodo, no, perdón, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Los cinco libros. Y usted se va a dar cuenta que en el título dice, Libro primero de Moisés, Libro segundo de Moisés, Libro tercero de Moisés, Libro cuarto de Moisés. Y Moisés mismo cuenta su propia historia. Que primero fue Abraham, perdón, primero fue Adán, y después los hijos de Adán, y luego los hijos de Zed, y luego llegó hasta el diluvio, y luego del diluvio, la torre de Babel, y se dispersaron las naciones, y luego Dios pasó un buen tiempo después de la torre de Babel, y se fue Dios a Ur de los Caldeos, y llamó a Abraham. Y Abraham lo llevó hasta Arán, al norte de Siria, y luego lo hizo descender hacia el sur, hacia aquí abajo, hacia la tierra de Canaán, donde después llegó a llamarse Israel. Y cuando estuvo allí, nació Isaac, Jacob, Jacob tuvo doce hijos, se fueron a Egipto, cuatrocientos treinta años nació Moisés, y Moisés escribió todo eso, de gente que Moisés ni conoció. ¿Quién le dijo a Moisés, cómo fue lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Quién le dijo a Moisés, la medida del arca? ¿Quién le dijo a Moisés, sobre la torre de Babel? ¿Quién le dijo a Moisés, sobre la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Quién le dijo a Moisés, lo que pasó José en Egipto? ¿Quién le dijo a Moisés? El Espíritu Santo de Dios, cuando Moisés ya estaba en el desierto. ¿Lo que puede hacer, el Espíritu de Dios, en nuestros corazones? ¿Se da cuenta del poder, de la sabiduría, del conocimiento, y de la verdad, que Dios es capaz de revelarnos a nosotros? Ahora, ¿por qué debemos tener temor de Dios, y cuidar nuestra salvación? Porque adentro de nosotros, poder de Dios, mora. No dejes que las circunstancias, te aplasten. Ten tu base, en la roca que es Cristo, en la oración, en la lectura de la palabra. ¿Está escuchando? Póngase de pie, Dios le bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios, amados. Padre, te damos gracias, por tu inmensa bondad, y misericordia, y por la palabra, viva y eficaz, y más cortante, que toda espada aguda, de doble fil. Ella penetra, hasta el alma, y parte. El alma del Espíritu, alabado sea tu nombre. Las coyunturas, y los tuétanos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De modo que ante ti, estamos desnudos, Señor. Para que tú nos analices, la mente y el corazón, y veamos delante de tu palabra, que tú ya sabes, todas las cosas. Pero qué honor, y qué privilegio, de ser tus hijos. Qué inmenso privilegio, de ser llamados hijos de Dios. Por eso tu palabra dice, mirad cuál amor, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, hijos de Dios. Gracias, Señor. Qué inmenso honor, qué inmenso privilegio, ser llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias, porque tú nos quieres enseñar, sobre la justicia, sobre la fe, sobre la gracia, sobre la redención, sobre el Espíritu, y sobre el amor. Cosas poderosas, que si están en nosotros, no nos dejarán, estar ociosos. Bendito sea tu nombre, para siempre. Amado Padre nuestro, guarda la palabra, en el corazón, de cada uno de mis hermanos. Guárdala por el poder, del Espíritu Santo. Por el buen depósito, dijo Pablo, el Espíritu Santo. Unge nuestros ojos, con colirio. Señor, recuerda, que tu palabra dice, que tú provocas el querer, como el hacer. Socórrenos, y ayúdanos, para que también hagamos, lo que a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Bendice a mis hermanos, cubre sus vidas, los que están pasando luchas, y pruébate, imploro por ellos. Que tu mano esté sobre ellos, y los sanes, y los bendigas, y los salientes, en el nombre de Jesús, en este camino, Señor, que es un camino verdadero, poderoso, y vivo. Porque si de verdad, comienzan a buscar tu rostro, si de verdad, comienzan a orar, fervientemente, en el Espíritu, cosas maravillosas, comienzan a pasar, alrededor de ellos. Llénalos de tu gracia poderosa, llénalos de tu bendición, Señor. Que no tengan temor, porque ellos no están solos. El ángel del Señor, está con ellos. La gracia, está con ellos. El amor, está con ellos. El Espíritu, está con ellos. Gracias, que tu sangre, nos cubre, y el maligno, no nos puede tocar. Oh, Señor, confiamos en tu nombre, y confiamos en tu poderosa presencia, y confiamos en tu gracia maravillosa, y que tú nos has dado poder, contra todo poder del enemigo, y tú dijiste, y nada os dañará. Oh, Señor de los cielos, guarda, mis hermanos, en especial los que están pasando dolores, o enfermedades, o situaciones difíciles, tu mano esté sobre ellos, y los bendiga, Señor. Aún los que no están aquí, Padre, que en el nombre de Jesús, también pertenecen a misión Filadelfia, que tu mano los guarde, y los proteja, y los ampare, que supla todas sus necesidades, y sane todas sus dolencias, y todo lo que es quebranto del corazón, que tú lo sanes, y traes sabiduría y gracia, para poder orar eficazmente en tu presencia, y no temer ninguna amenaza, porque, aleluya, somos tus hijos, Señor. Y tu palabra dice, que nosotros no debemos tener, temer amenaza de los hombres, porque el que está con nosotros es mayor. Gracias por tu fidelidad, Señor. En tus manos poderosas, nos encomendamos. Amén. Y amén. Denle un ofrenda aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.